La semana pasada vimos un mensaje que esta semana se repite. Yo creo que es importante destacarlo, importante destacarlo y darle más fuerza. Dijimos que hay que, en estos días que nos estamos acercando al día 9 de Av, esperamos de que lo festejemos y no al revés. Pero hay que fortalecernos en lo que es la hermandad, ¿no? Hablamos y dijimos cómo uno puede fortalecerse como hermano, o sea, qué uno tiene que hacer. ¿Qué tenemos que hacer para fortalecer la hermandad? Entonces dijimos de dejar de suponer. No llegas a conclusiones a base de suposiciones. Es una de las cosas que dijimos y es impresionante que se repite en la Perashat de la Semana y en la Migilat de Ha también. La Perashat de esta Semana, Perashat de Barim, que vamos a leer, siempre se lee un Shabbat. Antes, un Shabbat antes de Tishabeab, siempre. Es ley. Y después, el Shabbat es después de Tishabeab, es Bait Hanan. Como más de súplica, es Shabbat Nahamu. Entonces, antes del Shabbat, el Shabbat es siempre de Barim. Y se lee también la Aftarah de Hazón que el Nabi trae y el Nabi avisa de lo que va a pasar. La cual se encuentra en Yeshayahu, Hazón Yeshayahu Benamot, Yeshayahu 1, capítulo 27. Bueno, Yeshayahu capítulo 1 hasta el versículo 27, que habla de toda la visión de lo que va a pasar en la destrucción del Betamigdash. Ahora, ¿dónde volvemos a ver ese tema de las suposiciones? Dice Moshe, en esta Perashat, Moshe está repitiendo. Todo absolutamente hace como una repetición de todo lo que pasó. Era imposible que yo pueda solo con sus torjajem, con sus molestias. Quiere decir, ustedes eran pesados. Masajem, eran gente pesada. Sus peleas, ya no las aguanto. No las aguanto. De verdad que yo no aguantaba solo, así decía Moshe. Es como sin comparar a las abuelitas que se enteran que llegan todos los nietos. Ok, Baruch Hashem, les hacen balagán y todo. Pero ya no aguanto, pero no es que no los quiere. Pero ya no aguanto, ya. Me tienen cansada, no sé qué. No los va a correr. Pero así es, así Moshe, ya no aguanto. Entonces Moshe les dijo torjajem, masajem y rebejem. ¿Qué es torjajem? Torjajem, dice Rashi, ¿Qué significa torjajem? ¿Qué es torjajem? Dice Rashi así, Si es que uno veía, por ejemplo, iban a un juicio. Honor y justicia, un bedín, a lo que sea. Y ya dictaminaron. Este le debe a este, este tiene que pagar. Ese es el dictamen. Salen del juicio y buscan la forma de cómo apelar. Y cómo traen otros testigos. Eran pesados. No aceptaban fácil lo que les decían los jajamim. Buscaban siempre la vuelta. Eso es lo que dice aquí Rashi. Masajem, ¿qué es? Ahí viene el punto. ¿Qué es masajem? Entonces dice Moshe, yo no aguanto lo pesado que eran ustedes. Masajem, ¿qué es masajem? Dice Rashi que eran apicorosim. Apicorosim. Que había gente apicoros. ¿Qué significa apicoros? ¿En contra de qué? No. Tampoco. ¿De quién? ¿Qué es un apicoros? Renegado es mumar. Mumar es renegado. Apicoros disrashi que es? Apicoros son los que hablan mal de los rabinos. ¿De qué? Rabinos. De los que hablan... Los que hablan mal de los jajamim. ¿No de la Torah? No. ¿De qué se está quejando Moshe? Dice Rashi. ¿Qué pasa si de repente salía temprano Moshe de su casa? ¿Salía temprano de la casa Moshe? De repente decían... ¿Qué pasó que salió hoy temprano? Seguramente algo va a ser, ¿no? Y después si es que salía tarde... ¿Por qué no ha salido Moshe? Seguramente... Seguramente está sentado ahí pensando a ver con qué nueva se viene y nos trae a nosotros así para hacernos algo nuevo. Lo que hacíamos Moshe se quejaban y hablaban de él. Si salía temprano... ¿Por qué salió temprano? Seguramente va a ir a hacer algo malo. Si se quedó y salía tarde... Decían... ¿Qué pasó que no ha salido? Seguro está sentado ahí pensando a ver qué nos va a hacer. Como sea... Hablaban mal de él. ¿Cómo se llama eso? Apicoros. Apicoros. Pero... Otro nombre... Lo que estamos diciendo. Ellos llegaban a conclusiones en base a suposiciones. Moshe no salió. Seguramente no salió porque está planeando. ¿Qué tiene que ver? Moshe se quedó estudiando. O sea... Hubieron mil cosas, ¿por qué no? Pero ellos decidieron eso. Y los hajamim lo llaman apicoros. ¿Por qué? Por hablar mal en algo que no tiene base, no tiene fundamento. Ves una escena y de esa escena agarras y quieres hablar el mal. Eso es apicoros y eso es que la gente llegaba a conclusiones en base a suposiciones. Y por eso Moshe se cansó. Les dijo Masajem. Ya esos de ustedes no paraban de hablar de mí. Apicorosim. Eran apicorosim que hablaban mal. Eso no es de hermanos. Un hermano, cuando ve a otro hermano que hace algo. No lo supone para mal, generalmente. Es mi hermano. Y eso es lo que tenemos que fortalecer. ¿Dónde se ve también muy fuerte este tema? En la Megillah Teja. La Megillah que se lee en Tisha B'Av. Megillah Teja. Es una Megillah muy fuerte. ¿Quién la escribió? Irmiyahu Anabí. Muy bien. Irmiyahu Anabí escribió la Megillah. Y él escribió tres capítulos. Escribió el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 4. Eso es lo que él escribió de entrada. Y la escribió en orden alfabético. Si ustedes ven la Megillah, tienen todo el Alephbet. Alephbet, Gimaldalet. Y hay quien dice que por eso se llama Jodesh Ab. Alephbet. ¿Por qué? Porque él escribió Irmiyahu en orden alfabético. Para transmitir que el pueblo de Israel transgredió desde la Aleph hasta la Taf. Todo. Entonces los tres capítulos que él escribió primero, que es el capítulo actual 1, 2 y 4. Él los escribió de Alephbet, de Aleph hasta la Taf. Transmitiéndole lo que va a pasar y cómo Hashem está enojado con el pueblo judío. Cuando enseñó, se la enseñó al rey que era en esa época, si no me equivoco yo, y aquí no me acuerdo, ahorita bien, se me olvidó, perdón, y no me quiero equivocar. Se la enseñó al rey que la escribió y le enseñó lo que va a hacer Hashem. Y eso se enojó y la quemó. Entonces Irmiyahu hizo dos capítulos más. Que es el capítulo 3 y el capítulo 5. Y en el capítulo 3, ok, en el capítulo 3, sí, no, aumentó. Volvió a reescribir el 1, el 2 y el 4, pero aumentó el 3 y el 5. ¿Y por qué no había escrito el 3? ¿Por qué no habría escrito el 3? Porque después de que se enojó porque quemaron, entonces se volvió más delicada la situación. Entonces, en el 3 también es en orden alfabético, pero cada letra está tres veces. Hay tres veces Aleph, tres veces Bet, tres veces Gimal. Es como que más fuerte que transgredieron. Y está en orden. La única vez que cambia el orden es en el capítulo 3. Llegamos a la mem, la pey, la mem, otra vez. Es muy fuerte, son puros reproches, puras cosas que van a pasar. ¿Qué sigue después de la Samach? Después de la Samach, sirve que hay. Después de la hay, pe. Muy bien. Entonces, aquí vemos después de la Samach, empieza con Samach. ¿Qué tenía que seguir? Hay. Sigue el pasu que dice, empieza con pey. Y habla de que abrieron su boca, todos los enemigos hablaban de nosotros. Se brincó la hay. No dijo la hay. Y después de la pey, viene la hay. Cambió la pe por la hay. Puso primero la pey y después la hay. Cuando el orden tenía que ser que primero va la hay y después la pe. ¿Por qué? ¿Por qué intercambió ese orden del abecedario? Si es que él está en orden alfabético, tenía que poner primero ayn, después pe, como lo hizo en todos. Entonces, dicen los jajamín, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel, en la época del jurbán, ikdimu pe leayn, adelantaron la boca al ojo. ¿Qué significa adelantar la boca al ojo? Decían cosas que no vieron. En otras palabras, suposiciones. Si dices cosas que no viste ni escuchaste, no las puedes decir. Y eso fue parte de la destrucción del Betamigdés. Eso fue parte del majloque, del sinad jinam que había en el Betamigdés. ¿Por qué? Porque ikdimu pe la hay. Adelantaban siempre la boca al ojo. Está escrito que una de las causas por las cuales Hashem dejó al pueblo de Israel 40 años en el desierto, aparte de que fue castigo y todo lo que pasó. 40 años en el desierto, ¿por qué? Porque cuando se enteraron los del Yardén, Ebera Yardén, se enteraron de que iban a venir Bené Israel a conquistar, ¿qué hicieron? Destruyeron sus ciudades. Destruyeron todo. Empezaron a destruir sus casas. ¿Destruyeron para qué? Para que el pueblo de Israel no llegue y se beneficie de lo que ellos hicieron. Ellos mismos empezaron a destruir. Empezaron a destruir. Entonces Hashem dijo, bueno, les voy a dar 40 años para que construyan otra vez. Después que ya ven Israel entre. Cuando fueron los Meraglim, los espías, y entraron a la tierra y la espiaron. Regresaron y empezaron a decir cómo hay ciudades amuralladas. De hace tiempo, las murallas son inmensas, gigantes, enormes. ¿No se supone que destruyeron todo? Si construyeron, si construyeron, pudieron construir sus casas. Pero cómo me dices de que estaban amuralladísimas y que tenían torres inmensas. Eso se supone que ellos lo destruyeron todo. Para que el pueblo de Israel no se beneficie de eso. ¿Por qué ven Israel? ¿Por qué los Meraglim, cuando regresaron, empezaron a hablar de eso? ¿Cuál es la respuesta? Que en verdad dijeron lo que no vieron. No había. Y eso fue parte. No sé si llamarlo mentira porque ellos muchas veces cuando alguien dice algo que se supone, se la cree. Es verdad, sí. Entonces, muchísimos mentimos. ¿Sí o no? Cuando un yerno tuyo no viene a tu casa por alguna razón y ya te supones algo, es una mentira. Si lo dices es mentira porque nunca te lo dijo ni lo platicaste ni lo confirmaste. Pero tú te la crees, ese es el problema. Ya, seguramente porque pasó, porque le quité, porque no hice, porque no le escribí. Ese seguramente se tiene que borrar. Al revés, tenemos que tener suposiciones. La suposición es algo que Hashem creó. Positiva, es una suposición buena. Seguramente tuvo un tema, tuvo que ir, se atoró en el trabajo, lo que sea, para bien. Eso es juzgar para bien, correcto. Entonces es como poner un ejemplo rapidito, ¿no? De qué pasó hace dos semanas. Estaba en el quiz y entró un señor con bermudas. Yo no lo vi, porque la realidad es que nunca me pico la ropa. No me pico, ni me importa. Entonces me dice una persona, ¿no es que entro con bermudas? Ya está criticando y ya está suponiendo y juzgando. No, es que ya, ¿qué época estamos? ¿Cómo puede ser que vengan hacia el quiz? Salí del quiz con mi esposo. Digo, mi vida, la verdad, que hubo un señor que entró con bermudas. ¿Tú lo viste? ¿Te cuento? Viene con bermudas, porque viene de caminar una hora de camino, lejísimos, suda mucho. Para escuchar el jefe. Suda mucho y tiene su casillero, de hecho, su traje. Y si te digo quién es el trauma, es el que lee el jefe en el quiz. Entonces salí de ahí, dije, si no fuera Shabbat, me pongo a llorar. Porque, ¿cómo hicimos una historia? Sí. O sea, como el otro cumpo, pero al final supuso que como, que la facha y no siguió el camino a ver a dónde llega el de los bermudas. A ver, si tanto me importa el bermuda, a ver a dónde va. A ver, quiero seguir, va a entrar así el quiz, a ver, vamos a ver ahora sí toda la ecuación. Y ya es como que ya la gente no sigue la ecuación. pasa mucho, pasa mucho, que es lo que, es lo que tenemos que fortalecer. Muy importante fortalecer eso. Iqdimu pe leayn. No hay que adelantar la boca al ojo. Siempre es importante investigar, ver bien, pensar bien, escuchar bien y después hablar. Que el habla sea lo último que uno haga. Lo último que uno diga fue parte de lo que el Naví Irmiyá le reclamó al pueblo de Israel. Ustedes saben cuántos problemas nos ahorraríamos por eso. ¿Cuántas, cuántas discusiones, cuántas fricciones, cuántas separaciones nos hubiéramos ahorrado por eso? Muchísimas. ¿Por qué llegamos a suposiciones y las hacemos hechos y en base a eso actuamos? Y es una tristeza y la Torah nos dice claramente que no tiene que ser así. lo aprendemos de qué y pasa hasta con Moshe, o sea, no es algo raro. Con Moshe lo acabamos de decir, ¿qué pasa? Decían, seguro salió tarde porque está sentado ahí viendo a ver qué nos va. Eran suposiciones y Moshe, ¿cómo los llamó a ellos? A Picorosín. A Picorosín que hablaron más de los hajamim, me hablaron. Ahora esto aplica también con nuestros hijos. Es importante aplicarlo con nuestros hijos y yo creo que por ahí tenemos que empezar. es muy importante empezar por ahí. No viste, no des como hecho. No, pero me dijo el otro, nadie te dijo. No te vas, no te vas en cosas que no viste, de verdad, tristemente hay gente mala. Y hay gente que te quiere decir cosas malas de tus hijos hay veces. Y a veces que te habla o que vieron cosas que lo interpretaron mal y te lo comentan de algún modo como para ayudarte y ya ante tus ojos ya y es un hecho. Ah, entonces, ¿qué? Todo lo que no vea no lo creo. No te dije que no lo creas. Sospechalo, pero no lo tomes como un hecho. Sí tienes que creer, tienes que investigar, tienes que hablar con él, pero no lo tomes como un, no le digas yo sé que ya hiciste o que fuiste o que... si no, escuché, me dijeron, me contaron, no sé si es verdad, te quería preguntar. Es importante también mucho con los hijos de eso aplicarlo para que así nosotros transmitamos esa confianza, ese cariño y ese amor a ellos. No adelantar la boca a los ojos a nuestros hijos tampoco con las acciones de nuestros hijos. Eso es también muy importante. Ya que estamos en la Meguila, hay algo muy bonito que escuché se me olvidó el nombre de quién. Es un nombre un poco complejo, entonces por eso no me lo aprendí. Pero dice algo muy bonito. empieza a decir en la Virmía Galetá Yehudá Meoni ¿Qué es Galetá? Galetá se exilió Yehudá Pueblo de Israel Meoni ¿Qué es Oni? Pobreza Umerob Y de mucho trabajo El pueblo de Israel fue exiliado por tanta pobreza y por tanto trabajo Yashababa Goim Estaba habitando sentada con los Goim Lomad Lomad Seama Noah No encontraba Paz Descanso Kolro Defea Y Sigúa Bena Metzarim Todos los que la persiguieron la alcanzaron entre los estrechos. Al final todos los que quisieron alcanzar al pueblo de Israel a Yehudá la alcanzaron. La pregunta es la siguiente Galetá Yehudá Meoni Si tú me dices de que parte de la culpa del exilio de Yehudá fue la pobreza no pega con me roba bodá ¿Había mucho trabajo o había pobreza? ¿Qué había? Roba bodá es pobreza es mucho trabajo y por otro lado te dice que había pobreza ¿Existe pobreza con mucho trabajo? Pobreza ¿Qué es? Pobreza ¿Qué es? Galetá Yehudá Meoni se exiliaron por la pobreza o me roba bodá y por tanto trabajo. Si hay trabajo no hay pobreza ¿No es una regla o no? Si hay trabajo no hay pobreza ¿No tiene nada que ver? Entonces la traducción literal o la explicación literal es de que eran muy pobres y estaban bajo presión de gente que los forzaba a trabajar o sea no les pagaba así por ejemplo en Mitzrayim o por ejemplo en la Shoah en la Shoah la gente trabajaba y eran súper pobres había mucho trabajo sí pero no tenían pobreza ¿Está bien o no? Eso es algo que así era común pero hay un jaján que explica algo muy bonito y es importante saberlo Galetá Yehudá Meoni El exilio del pueblo judío fue por culpa de la pobreza de las Mitzvot Meoni porque eran pobres de Mitzvot no hacían Mitzvot pero a la vez roba bodá hacían muchas Jumbrot roba bodá son Jumbrot ¿Qué son Jumbrot? Cosas extras hay gente que hace cosas de más y deja de hacer lo básico son pobres en lo básico y hacen mucho de más ¿Y por qué está mal? ¿Por qué está mal? Porque psicológicamente cuando la persona hace de más siente que está bien y deja de hacer lo que tiene que hacer Yo les conté que cuando llegué a Venezuela de Jajam venía de Shiba a Colel entonces hay mucha gente que me puso en orden mucha gente me da consejos que los tomo en la vida y me ayudan mucho me ayudaron mucho en la vida uno se me acercó porque yo daba la Salajot todos los días todos los días Salajot y una persona se me acercó y me dijo Jajam a nosotros no nos diga cuál es la Jumbrot yo tengo que saber qué es la Jajá qué está permitido y qué está prohibido no me diga hay quién opina que sí dígame sí y no es muy importante no marear a la gente ¿por qué? porque después se agarran del extra y dejan lo principal se enfocan en el extra y dejan lo principal un señor fue con un Jajam y le dijo Jajam ¿me puedo poner tefilín de la Benutam? es otro tefilín se ponen dos otra Shita no, no, perdón no era así era una persona que tenía era si era con el tefilín puede ser ya no me acuerdo bien el detalle pero sí creo que era con el tefilín de la Benutam sí, con el tefilín de la Benutam entonces ¿me lo pongo? sí, póntelo después su hijo cumplió Bar Mitzvah y fue con el mismo Jajam el hijo de este señor con el mismo Jajam y le dijo Jajam ¿me pongo el tefilín de la Benutam igual que mi papá? dice no ¿por qué no? mi papá se lo pone ¿por qué yo no? dice porque tú tienes ahorita que enfocarte en la mitzvah tuya que es el tefilín normal no cambies tu enfoque a otra mitzvota ahorita que son extras y humbrot enfócate primero en la mitzvah que tienes que es tefilín normal y después pasamos al tefilín de la Benutam a ver cuándo galeta yudameoni o me roba boda eran pobres de mitzvot porque hacían muchas humbrot entonces es importante enfocarse agarrar el focus correcto y hacer las mitzvot como debe ser no llegar a humbrot innecesarias que al final nos dejan enfocados en eso y dejando las mitzvot que de verdad tenemos que hacer ¿está bien? es importante eso me pasa mucho la torre no es un paquete pero es importante saberlo en Pesach me marcan a preguntar ¿qué pasta de dientes se puede usar? si tiene que tener jeshe si no tiene que tener ahora la pasta de dientes es verdad es todo un tema si es que es raúl la gilat adam la gilat kelev lo que sea pero eso preguntan pero no preguntan de la shemura si la matzah tiene que ser shemura o no no ¿cómo no shemura? pero la pasta de dientes sí ¿cuál? hay orden ok en la lajá hay orden el vino sí hay orden ok hay orden es cómo se tienen que cumplir las cosas y no hacer humbrot y dejarlo base la base la base principal si es que tiene que ser matzah matzah de máquina perdón matzah de máquina matzah normal todo eso es importante tenerlo en cuenta y en mente y no enfocarse en nada más las humbrot ¿está bien esto? hasta aquí esas son dos cosas con respecto a la migilate ja ya dijimos lo de la boca y dijimos también lo de las humbrot ahorita para no pero dijiste que el versículo que ahorita dijiste dijiste que lo traduce en los babines y ya no nos dijiste el cuadro sí la traducción literal es de que eran pobres y los obligaban a trabajar era mucho trabajo porque los obligaban a trabajar no quiere decir que si había trabajo eran ricos los casdim los casdeos eran gente que se apoderaron sobre los yudim en esa época y los obligaban a hacer trabajo forzado y no les pagaban entonces tenían mucho trabajo pero eran pobres ¿está bien? esa es la traducción literal pero los jajamim lo explicaban de esa manera que eran pobres que eran pobres en mitzvot pero hacían muchas cosas extras mucho trabajo a Dios mucho servicio a Dios extra ¿está bien? bueno para no quitar nuestra costumbre quiero decir algo del Zohar que es importante saberlo es importante y es bonito saberlo sobre el principio de la Perashah cuando Moshe Rabbenu ve al pueblo de Israel ya dijimos Moshe les dice al pueblo de Israel en ese entonces yo no voy a poder cargarlo solo dice Moshe va a ser muy difícil que yo los yo solito no puedo con ustedes ¿ok? como ya dijimos como la abuela ahora Moshe ahí se está quejando ¿qué está diciendo Moshe? la verdad la verdad pero ¿por qué? ¿qué pasó? ¿por qué? sigue el pasuqui dice Hashem los hizo demasiado o sea son muchísimos masha'alá son muchos son muchísimos ya son como las estrellas del ya masha'alá no puedo solo la abuela llega un tiempo que tiene ya son muchos ya no me los dejen a todos no puedo ya son muchos esa queja es buena o es mala es agridulce entonces Moshe se quejó con ellos y les dijo ya llegó un momento que le dije Hashem yo no puedo perdón pero no puedo ¿cuánto? ¿cuánto puedo cargar? porque eran quejosos eran quejosos eran molestosos eran peleoneros ya si te traen a los nietos que se pelean todo el tiempo no, no puedo ya o sea si me traes a los tranquilitos está bien todavía pero si están matando todo el día no puedo y todavía traen más y traen más y traen más porque se quieren ir de viaje quieren ir aquí quieren ir allá mamá me los cuidas suegra me los cuida ya no puedo entonces Moshe se quejó no puedo Mashallah son muchos y tenía razón tenía razón como sigue el Pazuk Hashem llega Moshe y les dice que Hashem aumente como ustedes mil veces oye no te estás quejando que son muchos te estás quejando que son muchos y le dices a Hashem que sean mil veces más ¿y cómo vas a hacer? o sea si a una abuela le trajeron a todos los nietos y ya no puede más ya no puedo más son muchísimos ojalá que tengan el doble o sea ¿cómo le haces? ¿está bien dicho esto? o sea no entiendo que los bendiga ¿qué pasó aquí? esto dice el Zohar algo muy bonito que es importante saberlo Rabi Yitzchak Patech Rabi Yitzchak dijo así Hashem Zecharanu Yevarech Yevarech el Bate Israel Hashem Zecharanu Yevarech Hashem cuando se acuerda de nosotros que bendiga que bendiga al pueblo de Israel ¿a qué se refiere este Patech? Hashem Zecharanu Yevarech el Batech el Batech el Batech el Batech y Israel a cada rato Hashem los mandaba a contar si vemos en la Torah durante a cada rato Hashem los mandaba a contar por favor haz un censo otra vez censo otra vez ok y cada vez que los contaba los bendecía y los aumentaba quiere decir que el censo que entra eran más cada vez eran más cada vez eran más ¿está bien? hasta aquí por eso es importante saber de aquí aprendemos algo muy importante escuchen bien una persona que habla bien de algo bueno de alguien por ejemplo mira Mashallah ya tiene seis hijos no digo Hans porque se piden ya tiene cuatro hombres y una niña tiene seis hijos ya tiene Mashallah tiene siete hijos Mashallah o ya tiene casa en Cuernavaca o ya Mashallah casó a tres hijos hablas bien del otro ok vamos a decir somos sanos en buen plan pero estás hablando bien del otro Shalvanab o de sus propios hijos de uno a mi hija Baruj Hashem ya compró casa ya tiene otro coche ya se va a ir de viaje ya tiene tres hijos lo que digas bien de tus hijos o del prójimo o Shalmamonó o inclusive hables de tu dinero de tus bienes ah ya Baruj Hashem tenemos esto tenemos lo otro cuando uno habla de sí de sus hijos o de otras personas bien de lo bueno de la abundancia es importante después de lo que dices bendecir y agradecerle a Hashem por las Berajot de donde se aprende Moshe Moshe le dijo a Hashem le estaba diciendo al pueblo y dice es que ustedes se volvieron muchos uff empezaban a crecer rápido que Hashem los bendiga y que sean más y que les mande mucha Berajot ¿entendieron o no? porque si nada más ¿por qué? y si la persona habla de su compañero y no le da una Berajá lo que dice ya sea de lo suyo ya sea de su hijo nada más dice wow como crecieron que bueno que padre que bien que se van que bien que compraste que bien que quitaste nada más unifaz mil mala alcaj tejila la persona que habla bien y no bendice y agradece en el cielo lo castigan ¿por qué? ¿qué hizo? ¿qué hizo? ¿hablar bien del otro está mal? ¿qué es mal de ojo? a ver tú estás ahorita contando tu dinero abriste la cuenta de tu banco y dijiste wow Baruj Hashem que bueno ¿está mal o no? no te castigan en Shemaim si no dices wow que padre que haya mucho más ¿por qué tienes que decir que haya mucho más? que sea con mucha Berajá y que haya mucho más y gracias Hashem que se multiplique que haya mucho más gracias Hashem y que tenga mucha Berajá ¿ya? ¿ya dijiste Baruj Hashem de corazón? claro hoy en día es difícil decirlo de corazón cuando la gente dice Baruj Hashem es como decir Belín ya no saben que están diciendo si Belín Eder si Baruj Hashem si bendito Dios si sin querer si sin ¿piensa la gente cuando dice Baruj Hashem piensa de verdad bendito Dios? a veces a veces es importante saberlo siempre como si le dices a uno oye ¿qué vas a hacer? pues no esta noche me voy a ir a tal restaurante Aref Besdrat Hashem ¿cómo Besdrat Hashem? o voy a hacer tal viaje que no es casher Besdrat Hashem o si Baruj Hashem me fui a la ¿cómo no? meten ahí donde no tienen que meter el nombre de Hashem pero vamos a decir ¿qué pasa con la persona que nada más alaba y no bendice? ¿qué pasa? ay qué bueno que ya hicieron esto y que no dijo nada ¿qué pasa? no dijo nada ¿qué es lo que crea en el cielo? explica el Zohar y dice cuando una persona dice mira esta persona cómo le ha ido bien de verdad qué gusto ¿está mal? de verdad me da gusto cómo le está yendo muy bien cómo Baruj Hashem ya casó dos hijos se levantaron están bien de verdad qué gusto me alegra mucho por ellos está bien buen plan en el cielo llegan los ángeles y dicen oye Dios ¿viste que está hablando de tal? ¿por qué se lo diste? ¿se lo merece? a ver vamos a hacer otra vez un reconteo vamos a abrirle sus expedientes a ver si se merece lo que le diste Dios por culpa de quién lo abrieron de quien habló bien la persona que habló bien entonces dice el Zohar esa es una persona como que si está transmitiendo un juicio le está abriendo un caso penal sobre su compañero sin querer y hablando bien porque acuérdense que los ángeles les escuchan y ellos agarran lo que nosotros decimos y se lo llevan ahora qué pasa cuando uno bendice ¿viste qué familia tan bonita? ¿viste cómo ya casaron dos hijos? ¿viste cómo le está yendo muy bien? que Hashem les mande muchísimo más y que tengan mucho éxito cuando bendices y agradeces a Hashem por lo que él está entonces dice dice el Zohar si es que la persona bendice al que está alabando ya es bendecido del cielo pero los dos al que bendices en el cielo lo bendicen al que tú bendices en el cielo en el cielo lo bendicen y por eso ya le trae una protección ya con esa protección llega el ángel no mira está blindado no se puede tocar está bendecido no se puede tocar pero dice es muy importante es importante cuando le bendices al prójimo con buen ojo de verdad de corazón no con ganas de que qué lástima que él tiene y que yo no pero que le vaya bien ese es el problema la envidia le gana uno se cree que te quitó algo era tuyo disfrútalo con él alégrate o esta gente o esta gente que a lo mejor no lo dice porque tiene miedo de la inara entonces no te dice las cosas porque tiene miedo que se le eches el ojo está bien respétalo si alguien se quiere cuidar que se cuide pero tú si ves a alguien que le está yendo bien bendícelo con buen ojo de verdad alégrate por su éxito eso es veahtal era jacamoja como ya lo dijimos tienes que desearle al prójimo lo que quieres que te deseen a ti entonces es importante bendecirlo con ese ojo bueno no con ojo de mezquino de que bueno a él le fue bien yo quisiera estar en su lugar que me vaya igual pero que a Hashem le mande más y no dice el Zohar todo absolutamente todo lo que nosotros hacemos y lo que nosotros decimos Hashem quiere que salga del amor del corazón no de la boca para afuera no cosas que nada más uno dice sin de verdad sentirlas que sea real al igual como cuando uno bendice a su compañero lo tiene que bendecir de corazón y tienes que bendecirlo sintiendo de verdad del corazón de que quieres que le vaya bien igual cuando uno bendice a Hashem no tiene que ser nada más por compromiso o porque si no me da miedo que no me dé sino de corazón quiero decir Barujatá Hashem de verdad de corazón así como el compañero tiene que ser entonces a Kadosh Barujú con más y más razón con más y más razón eso es lo que dice la Torah y lo que aprendemos de aquí uno de los problemas que provocó la destrucción del segundo Betamigdash ¿cuál fue? la Shonara ¿qué es la Shonara? ¿cómo fue la historia? Kamza o Barkamza Harub Yerushalayim Kamza y Barkamza ¿quiénes eran? padre e hijo una situación no normal de que el papá era íntimo amigo de un tal y el hijo era el peor enemigo de ese mismo tal o sea padre e hijo el papá era muy amigo de esa persona y el hijo era enemigo y este iba a hacer una fiesta y mandó a invitar a Kamza al papá y sin querer el mensajero se equivocó y ¿a quién invitó? a Barkamza y Barkamza pensó de que ya quería hacer las paces y fue y lo avergonzaron en público le dijo de que se vaya a la mitad de la ciudad le dijo al dueño de la fiesta que se vaya y él le ofreció pagarle toda la ciudad y al final lo aceptó y al final fue y los delató ahora ¿qué pasó aquí? ¿cómo se llama eso? ¿por qué Sinatrinam? puede ser que tenía su causa para odiarlo o sea si alguien te hizo algo muy mal y tiene su causa no quiero que vengas a mi fiesta ¿tienes el derecho o no? la humillación ¿eh? sí, sí tiene derecho que no tuvo la humildad no, se la acercó en privado y le dijo vete y él se quejó que los jajamim estaban ahí y vieron puede ser ¿cuál fue el Sinatrinam de aquí? ¿qué tan grave? ¿eh? ¿por qué? ¿por qué se hizo tan grave? y la Gemara dice Alcantza Ubarcantza Harub Yerushalayim por culpa de Cantza ¿qué tiene que ver Cantza? el papá no hizo nada ¿no? es por culpa de Barcantza que fue y que se creó el rollo ¿y qué educo? ¿qué le dijo? al revés tiene unos tiempos que te peleas con él es por lo mismo ¿por qué? si tu mejor amigo está haciendo una fiesta ¿por qué no fuiste? porque invitó a tu hijo fue por error Cantza no se enteró ¿no fue? claro que no fue ¿qué pasaría si Cantza hubiera ido? cosas hubiera calmado pues ya vio a Cantza ya la cosa está más tranquila aunque vea Barcantza le dice al otro mira dile que se vaya pero como fue Barcantza y no fue Cantza este estaba caliente ¿por qué Cantza no fue? ¿cómo no se enteró si fueron a invitar a su hijo? ah porque mi mejor amigo no me invito tú crees que de verdad te odia tú crees que de verdad no te quiso invitar la suposición ¿por qué no crees que fue un error? ¿por qué no vas aunque no te inviten? si hubiera ido la cosa se hubiera calmado la cosa se hubiera calmado eso se llama Tzarutain eso se llama Sinat Finam eso se llama suponer que no me quieren y que no me invito y que no me mandó en sus manos la invitación al revés uno tiene que ser positivo mi abuela Alea Shalom les conté ¿no? iba a todas las fiestas aunque no las ¿a dónde vas abuelita? no pues al Bar Mitzvah pero no te mandaba una invitación pero si me ves se va a alegrar no voy a comer así nos decía y le llevaba su regalo eso es uno que tiene buen ojo es uno que tiene Abadhinam si tenía una una pulsera especial entonces es lo que tenemos que hacer fortalecer esa hermandad dejar las suposiciones creer creer vehement en cuando al otro le va bien alabarlo de corazón alegrarse de corazón y bendecirlo de corazón que le vaya muy bien como quieres que le vaya bien a tu hermano general no en casos raros general que uno quiere que le vaya bien a su hermano así igual a todos hay que verlos como hermanos y querer que les vaya bien y bendecir a todos que les vaya bien no alegrarte cuando el otro se cae no alegrarte cuando el otro le empieza a ir mal al revés bendecirlo y darle mucha verajá para que te protejas tú para que lo protejas a él y para que Hashem le siga mandando más a los dos entonces son las épocas de eso es nuestro ladrillo que podemos poner para construir Betamigash empezar a tratar como ya dijimos la semana pasada al prójimo como nuestro hermano suponer cosas buenas no llegar a conclusiones por suposiciones malas pensar bien en ellos siempre bendecirlos mucho darles mucha verajá y nunca aumentar o adelantar nuestra boca a nuestros ojos siempre decir lo que Bemet vimos lo que Bemet escuchamos si es bueno decirlo no decir cosas de que puedan traer problemas y adelantar nuestra boca a los ojos también por eso aunque veas algo suponlo para bien pero nosotros ojalá o sea ya te estoy hablando de que la gente ni ve y habla ese es un paso después del que hoy en día ya ni ven escuchan o ven o ven cosas o les dicen cosas y ya empiezan a es importante suponer para bien querer el bien del otro y que la semana que entra estemos celebrando es importante llorar es importante lamentarse por la falta del Beta Migdash para cumplir el que se une en el luto de Yerushalayim logra ver la alegría también de la construcción del Beta Migdash no hay que ser indiferentes hay que transmitir a nuestros hijos la falta del Beta Migdash que tenemos hoy en día de lo que nosotros necesitamos y nos hace falta y que eso es lo que anhelamos de verdad que Hashem regrese que pose otra vez la Shejinah con nosotros que tengamos los Kohanim que tengamos el Beta Migdash que tengamos los Corbanot que perdonan los pecados y que sea ya el Zat Hashem el Beta Migdash que sea eterno y con simcha y con shalom Amén con Mucha con Mucha